A mí me toca cumplir transitoriamente un rol protagónico en relación a las mujeres mutualistas argentinas y en ese marco también hemos resuelto participar parando y movilizándonos. Y donde las mujeres somos las primeras afectadas, las primeras en ser despedidas. Entonces, por ejemplo, tenemos una encuesta del diario Nación que el 20% de las mujeres trabaja en el servicio doméstico y que el 76% de esas están precarizadas. Es decir, una serie de cuestiones que nos tienen a nosotras como las protagonistas en el escenario de un fuerte ajuste del gobierno y en el escenario de ese rechazo a este fuerte ajuste. Junto al movimiento de trabajadores, el movimiento de mujeres trabajadoras se pone de pie y este próximo 8 de marzo, desde abajo, estamos construyendo este gran paro. Y la consigna está planteada en mejorar las condiciones de vida generales de las mujeres. Hoy hay una realidad. De la población más pobre de la Argentina, el número más significativo lo expresan las mujeres y los niños. Sigue recayendo sobre nosotros la responsabilidad de los cuidados en el ámbito doméstico y ese es un trabajo que continúa siendo invisibilizado y no remunerado. En el marco de un desarrollo global de la economía de mercado, del capitalismo patriarcal, las principales damnificadas continuamos siendo nosotros. Igual remuneración por igual trabajo. Se logró la jubilación para la dama de casa sin aportes, digamos que se va descontando en el recibo y bueno, ese sector es el que no va a recibir, digamos, en la reforma laboral aumento, en la reforma previsional, educación sexual para decidir, aborto anticonceptivo para no abortar y aborto legal para no morir. Digamos, es una discusión deshonesta porque en la Argentina se mueve un negocio atrás de eso y se mueren las chicas que no tienen el dinero para hacerlo. Se trata más allá de la conciencia o de la idea o del credo que cada legislador lleve. Se trata de legislar algo que en la práctica sucede. Estamos desarrollando todo un planteo para que esa jornada efectivamente se convoque un paro con la participación activa no solamente de los sectores del movimiento de mujeres sino también en muchos casos de algunos referentes de los sindicatos que hoy están en lucha, las docentes que incluso hoy están planteando que no van a dar comienzo a las clases por el conflicto que están teniendo con la paritaria, los despidos en el INTI, las trabajadoras de salud como a nivel nacional lo están representando, las trabajadoras del Posadas, es decir, diferentes sectores de mujeres que hoy están en pie de lucha y que dicen que el 8 de marzo hay que parar por cada una de nuestras reivindicaciones. Hemos decidido desarrollar actividades en cada uno de los lugares de trabajo, la conformación de asambleas en los lugares de trabajo, en los lugares de estudio, en cada barrio, para definir qué medidas tomamos esa jornada. Hay algunos sindicatos que están planteando el cese de tareas por dos horas para la movilización, hay otros en los que todavía no se han pronunciado.